La Delegada Nacional de la Diversidad Sexual del PRD, Diana Sánchez Barrios, a nombre de la comunidad LGBTTTI, exigió un empleo digno para ese sector y pidió que se pare de una vez la discriminación laboral de que son objeto. La luchadora social acompañada de Jacqueline Loaz, representante del Consejo para Prevenir el Delito, calificó como un gran avance la reciente ley para castigar a aquellas personas que cometen discriminación y que ahora serán catalogados como un delito de transfobia, por lo que esperan que con ello se pueda erradicar la discriminación no solamente en escuelas sino a nivel laboral, de salud y en general que adquieran los derechos que tienen cualquier mexicano. Se les hace menos, no se les acepta en ambientes sociales y culturales, se les critica, se les insulta, incluso se les llega a los golpes y viven un ambiente de violencia que hace menoscabo a su dignidad.